¿Qué es el techo de tejas francesas? Se resuelve colocando pinches anti-aves, en este caso se colocaron pinches que son de acero inoxidable 100%, se podría decir que son de duración ilimitada, ustedes saben que el acero inoxidable es un material muy noble, pueden fijarse, viendo acá, en un cabio que todavía no ha sido tratado, la cantidad de excrementos, plumas, yendo más abajo, llegamos a ver que las palomas han ensuciado tanto las paredes como las luminarias de esta casa, fíjense cómo está el farol, todo lleno de caca, arruinado por el excremento de las palomas, lo mismo las plantas que están debajo, y ya para los propietarios el ruido, el olor y todas las molestias que provocan las palomas era insoportable, por eso tomaron la decisión de realizar este trabajo. Fíjense que si bien no estamos a la altura del piso, sino que estamos a media altura, a unos 3 metros, ya los pinches que habíamos mostrado sobre el cabio son prácticamente invisibles, pasan totalmente desapercibidos, es una solución 100% eficaz y que no altera la fachada de la vivienda. Pueden verse ahí, en ese espacio que hay entre el cabio y el machimbre, se posaban las aves ensuciando la galería y haciendo ruidos molestos que impedían dormir. Y también estamos colocando en la chimenea, tanto de la parrilla, como pueden ver es esta, en este momento estamos realizando la instalación, como en la chimenea del hogar, que es la que se ve allá al fondo, por sobre el techo. Esta solución es definitiva porque impide que las aves se posen en los cabios y en esa zona que queda delimitada por el techo que tienen las chimeneas, ahí hay un espacio de aproximadamente unos 10 centímetros, que son dos hiladas de ladrillos, que es ideal para el anidado de las aves. Con los pinches se evita el posado y el anidado. Para más información sobre venta e instalación de elementos para control de aves, tanto pinches, redes, espantapájaros electrónicos con sonidos audibles, con ultrasonidos, flyes con luces estroboscópicas y otro tipo de ahuyentadores visuales, por favor ingrese a www.botics.com.ar